Yo recuerdo que yo me metí abajo de la cama para ver, o sea, ver esas películas. Pero ya después empecé a sentir como que ya la necesidad de verlas, porque me llama mucho la atención el físico de la chava y pues el estarse tocando, eso no sé. Antes de todo, de haber sido actriz, pues yo primero fui chica escort. O sea, chica escort es chica acompañante con sexo en directo de facultaciones, ¿no? Pero bueno, como que eso me descolidió, o sea, eso también era una de las cosas que yo veía, que no son muy satisfactorias, yo satisfacer a hombre, yo me senté a gusto y decía, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer como porno? Y bueno, como inforcioné, pues fue muy sencillo, me invitaron a hacer una grabación y en ese momento dije sí, me pusieron al muchacho y vos para adentro, ya, le di con todo. Ay, no te creas. Me gustó, porque bueno, como te decías, no fue algo difícil, y así me ha sido muy difícil, para mí es una cosa que cuando te gusta, no sé, con mucho gusto. Y a mí me gustó. Yo creo que lo que es el físico, a mí me encanta ver los físicos, los desnudos, me encanta ver las personas con los que yo también me gusta, las partes del cuerpo, o sea, no sé, me hagan atención mucho ver la excitación también de los hombres, cómo disfrutan, y también las chicas cómo disfrutan, y yo decía, bueno, ¿por qué no puedo ser yo que disfruta a los hombres? Entonces dije, pues a lo mejor no logro algún día. Y gracias a Dios, y pues también a la casa productora que me dio la oportunidad de empezar a trabajar. Y bueno, yo creo que lo estoy haciendo bien a las personas. Pueden ver el forma y pueden ver que es siempre el sexo, pero que tú digas, oye, chica, esto es como legalmente me dicen prostitución, pues sí, como que basta para ti, es como que darte penita, ¿no? Pero cuando hay necesidad y quieres hacer las cosas, de todo me entras, ¿no? Y yo empecé así, después de, se me dio la oportunidad del porno, y pues ahorita ya, ya digo, pues para qué me batallo tanto, si con una vez, una grabación puedo ganar lo que ganaba yo después, antes, a lo mejor en una semana. Gracias.